Antes de iniciar te pido que te pases por el canal 1999 Chan ¿Qué me ha hecho una crítica constructiva? Sobre el biblio, ahorita ya no se habla, ya no se llama biblio, se llama el biblio de biblio, pero bueno, eso Vaya, creo que hace un cómic o algo así Bueno, no lo encuentro Había un dibujo que yo le hice y le puso sobre el verero bien feo, pero... ¿Qué trae? ¿Qué dijo? Ok, no se quien me mando a hacer esto, pero bien, ya lo escribió, así que llega por tal persona Para que esto sea posible, hay que imaginarnos que Eren sea sangre real por genes de la mamá Y Grisha no lo sabía Entonces, después de que Grisha le roba el poder a los reis, se lo daría a Eren Entonces, Eren al despertar, obtiene las memorias del primer reis Ve el origen de los titanes, lo que son los Marley Y es dominado por la voluntad de Carl Fritz Y aunque, es encontrado por Keishadis Y le pregunta que le vas a su padre Eren no lo ve Eren camina y se va del campamento Y a la mañana siguiente llega temprano Mi casa despierta y dice Eren Eren Entonces, Eren se aleja Sube el muro y grita Activando la coordenada para que los titanes salgan del muro María Y luego va camino a las tierras de Rod Reis Al llegar a las cuevas, Rod Reis le pregunta ¿Quién eres tú? Y Eren le dice Yo soy Eren Jaeger El titán fundador Y he venido aquí, no a devolver el poder He venido a reclamar mi trono Hasta aquí esta parte ¿Qué pasa en el siguiente? Escríbelo en los comentarios Chau chau